Porque he dicho una y mil veces que no vamos a buscar acuerdos con un Partido Popular que lo único que sabe hacer en Euskadi es antinacionalismo y antisocialismo. Porque le decimos que no también al Partido Popular y a su intento de dividir y de fracturar a la sociedad vasca. Que se olvide el Partido Popular. Que no vamos a gobernar con ellos.